Bien, regresamos y lo hacemos con más detalles acerca del accidente de tránsito en la ruta al Pacífico. Confirman que sí se reportan personas heridas, pero es la periodista Mabel Saucedo quien tiene los detalles acerca de este percance vial. Adelante, Mabel, con el reporte. La escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias y buena tarde, Alan, estimados televidentes. Y es que ampliando detalles en relación al accidente de tránsito en el kilómetro 114 de la ruta al Pacífico, que por lo menos dejó 14 personas heridas trasladadas a distintos centros hospitalarios, hemos acudido a bomberos voluntarios quienes trasladaron a 12 de estas personas luego de que el vehículo pesado que transportaba a las personas volcara a la orilla de la carretera. Mario Cruz, de Bomberos Voluntarios, nos amplía al respecto de este percance. Muy buena tarde, oficina. Sí, muy buenas tardes. Queremos dar a conocer que un aparatoso accidente colectivo se registra en el kilómetro 114 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del Puente Negrito, donde volcó el autobús de los transportes Esmeralda Placas Comerciales 861 BCG, el cual transportaba a varias personas. Bomberos voluntarios de las compañías 32 y 6 acudieron en auxilio de las víctimas, quienes los trasladaron a diferentes centros asistenciales, siendo ellos Silvia Cozohua, de 40 años, Brian Palencia, de 9, Juan Castro, de 38 años, María López, de 39, Jocelyn, de 12 años, María del Carmen, de 5, Isabel Trinidad, de 1 año y Caterin Fernanda, de 18 años de edad. Estas son las personas que fueron identificadas. Otras cinco personas más, pues también fueron llevadas a diferentes centros asistenciales. No fue posible obtener la identidad de estas personas. Oficial, en relación al estado clínico de las personas, ¿hay alguna que haya en estado delicado? Pues únicamente presentaban golpes contundentes y posibles fracturas, por lo que fue necesario llevarlas a los centros asistenciales ya mencionados. Muchas gracias, oficial. Y es que es importante mencionar que dos pacientes más fueron trasladados al Ix de Patulúl, según fue dado a conocer por bomberos municipales departamentales, quienes también acudieron en esta emergencia, que ya dejó pues 14 personas heridas y lesionadas, según indicaron algunas de las personas que fueron trasladadas a estos centros hospitalarios. El piloto de la unidad irresponsablemente iba a excesiva velocidad cuando llegó a un lugar en donde habían varios vehículos estacionados, volcó por intentar esquivarlos y pues esto provocó que haya quedado volcado en una abondonada a orillas de la carretera, como usted ya puede observarlo en las imágenes que tiene en su pantalla. Hasta el momento, pues afortunadamente no se ha lamentado la vida de ninguna persona. Aparentemente todas están en estado estable, sin embargo, el piloto de esta unidad colectiva no fue el piloto. Se presume que se dio a la fuga ante este percance. Esta es la información que tengo hasta el momento, compañero. En cámara está Cristian García. Regresamos con ustedes al Estudio Central. Excelente, la periodista Mabel Saucedo con el detalle de esta información que ha ocurrido en la ruta al Pacífico. Importante mencionar y recapitular una vez más, amigo televidente, lamentablemente el piloto de esta unidad colectiva se dio a la fuga y por supuesto la Policía Nacional Civil ya ha montado un operativo relámpago en las cercanías en busca de este hombre. Gracias a Dios no estamos hablando de personas muertas, pero sí es muy importante siempre recordar las principales recomendaciones, sobre todo cuando...